La baby me llaman, les voy a responder Ya tengo la movie encendida en el hotel Las botellas con fuego, los billetes de 100 El draco con el mini Las mujeres entran también Tu baby me llamas y yo se los voy a meter Cien botellas negras de champaña de rosé Los kilos te están moviendo Los billetes de 100 El draco con el mini Baby yo me to' este también Eso te lo dice el refrán Los días de tormenta se terminarán Por lo menos el mío acaba de fronte Tengo una blanquita chinita con corte amulada Ella suspira se toca En calle se ven en los pan Por ella renuncian a mí sin mentiras Pero te construyo un castillo No te mires Si lo más duro respira Te aguanto mientras tanto tú recopilas Un kilo en el cuello, beso en la mejilla Es más punta a cantar pero de rodillas Es más no vamos a esconder Tú sabes bebé no me gusta perder Pa' eso es sencillo y vamos a aprender Estas noches no me la vamos a perder Tu baby me llamas y yo se los voy a meter Cien botellas negras de champaña de rosé Los kilos se están moviendo Los billetes de 100 El draco con el mini Baby yo me to' este también Las baby me llaman Les voy a responder Ya tengo la movie encendida en el hotel Las botellas con fuego Los billetes de 100 El draco con el mini Las mujeres y tú también Quiero que yo tengo mujer Todo el mundo sabe que tú eres infiel Corriendo por el área en la isla Y chingando en una cabaña Fumando caña Maquillado como un yablo azul y tomaraña Yo te lo meto completo Me percozaba, arrebatado Y bebiendo champaña Yo soy un bellazgo Yo te meto el bicho Y tú nunca a mí me vas a olvidar Todas las churlan Y todas las juicias Vivo el salsita y te las voy a comprar Te llevo pa' vigilio pa' que tú veas Que esta es la mierda que yo le real Yo siempre estoy con el joker y el baby A tus amigas te las van a grabar Baby, esta noche voy a hacerte mía Nadie podrá igualarte Porque tú solo serás mía, mía, mía Las baby me llaman, les voy a responder Ya tengo la movie encendida en el hotel Los kilos se están moviendo Los billetes de cien El Draco con Armini Baby, yo me llaman también Real hasta la muerte, díte, bebé Brrrr Dímelo, baby Real hasta la muerte, díte, bebé Dímelo, baby Real hasta la muerte, díte, bebé Karelia, la estrella del equipo Mira, dime, baby Mira, dime, Banano De Virginia a Cardenis De Cardenis a la F Real G4L, hasta la muerte, bebé Real G4L, hasta la muerte, bebé Verá, dime, Jorgel Verá, dime, Yanka La baby me llaman Oye, la clave del equipo Y yo, la ove Vaya El baby Hustle for life Se alinearon las estrellas Y se juntaron los dioses Maybach Music